¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Opetivo a la vista! ¡Con el punto de mira! ¡Blanco claro! ¡Un blanco claro! ¡Blanco claro! ¡Moged a un cerdo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Apenique la libra! ¡Alegrense la vista con mis cagrejos y ambas! ¡Bancalao recién pescado de buena mañana! Lo hice. ¡Enjentro! ¡Púdrete del infierno! ¡Maldito chacal! ¡Por aquí no nos gustan los de tu canalla! ¡Alegrense la vista con mis cagrejos y ambas! ¡El ciervo del diablo en plena faena! Para comer lo más fresco tendrían que ir a nadar. ¡Dos con seis! ¡La pareja de doradas! ¡Maldito chacal! ¡Enjentro! ¡ wish! ¡Alegrense la vista! ¡Alegrense la vista! Gracias.